La maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Osario obtuvo la acreditación de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de Acreditación. Esta es una excelente noticia no solamente para la universidad y para el programa, sino también para las personas que aspiran y que son estudiantes del programa. Se verán beneficiados por un contenido y una estructura que les asegura un gran aprendizaje y competencias profesionales que los vuelven competitivos. La alta calidad docente, la alta calidad en investigación, la alta calidad formativa, los convenios nacionales, los convenios internacionales que permiten homologaciones de créditos y de materias en otras universidades del mundo, sino también de la posibilidad de obtener educación de altísima calidad no solamente he dicho por la Universidad de Osario, sino por el Ministerio de Educación y por sus pares evaluadores que nos visitaron y acreditaron este estado el cual nos permitimos anunciar.